La Perris regresaría en la cuarta temporada de novela El Capo, producida por Paramount+. El Capo fue una exitosa novela que despertó emoción a los televidentes en Colombia quienes no se perdieron ningún capítulo desde su estreno en el año 2009. La producción contó con la presencia de actores como Marlon Moreno, quien interpretó a Pedro Pablo León Jaramillo, Caterine Vélez. Quien le dio vida a Isabel Cristina Marín y María de la Aida Puerta, con el personaje de La Perris. Recientemente, se rumoró un posible regreso de la cuarta temporada de la novela que estremeció a más de uno, hace aproximadamente 12 años. María de la Aida Puerta, quien llevaba alrededor de 7 años por fuera del país, habría regresado para llevar a cabo la grabación de la novela, en esta ocasión para la plataforma de streaming Paramount+. Cabe mencionar que, en cierto momento, la actriz contó porque no apareció en otras producciones. De la actuación no me he retirado, me fui a vivir fuera durante 7 años a México y trabajé un poco en televisión y con proyectos en teatro. Que fue lo que realmente estudié y en lo que me gusta, estuve creando y explorando manifestaciones artísticas. Con base a la actuación, allá me dediqué mucho a la yoga y la sanación sonora. A través de las vibraciones, algo que siempre fue alterno a mis procesos creativos. En cuanto a la nueva temporada del Capo, Puerta no ha dado detalles de lo que viene pues su personaje murió en la segunda temporada.